Yo me le acerque, dijo la mire, me ofrecí un trago al oído le dije que estaba soltera o estaba casada, ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerque, dijo la mire, entre par de copas y una nota loca ya me dijo tranqui que nada pasaba Para que estudias de conocerte, si me tuve un recalco quiero proponerte Relax, que lo único que quiero es hablar, conméceme primero que no te arrepentirá Si me pesco, la copa, el calor, la presión, la atención, la ropa, la curiosidad y la intensidad Quiero que tu y yo no fueramos a la salida Yo me segundo, no lo mando, a enseñar a ver a tu mundo Enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo, me te plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo, me te plasmaré Yo me la acerqué, dijo la mire, le ofrecí un trago al oído Le dije que estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué, dijo la mire Entre par de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué, dijo la mire, le ofrecí un trago al oído Cuando le dije que estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué, dijo la mire Entre par de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba ¿Para qué estoy a hacer conocerte? Si me en su nombre te lo quiero proponerte Relax, que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Conóceme el pesco, la copa, el calor, la presión, la atención Usa ropa, la curiosidad y la intensidad Quisiera que tú y yo no fuéramos a nada allá Yo me seguí, no lo mando Enseñaré a tu mundo Enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy Y hoy Voy a hacerte olvidar Del pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo No te atrasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar Del pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo No te atrasmaré Yo me la acerqué Y dijo la mire Y me ofrecí un trago Al oído le dije Que estaba soltera O estaba casada Ya me dijo otra Y que nada pasaba Yo me la acerqué Y dijo la mire Entre par de copas Una nota loca Ya me dijo otra Y que nada pasaba